Atención, según concejales de Puerto Wilkes-Santander, haberse negado al empréstito del municipio por 1.400 millones de pesos, trajo consigo amenazas a través de sufragios que recibieron cinco de ellos. Hace un par de días un sufragio velatorio irrumpió la tranquilidad de cinco concejales en el municipio de Puerto Wilkes-Santander. En él, se les acusa de interponerse en el desarrollo de proyectos. Así lo expresó uno de los afectados. Me paré como a las seis de la mañana en la reja de mi casa. Encontré un panfleto. Dice, concejales HP, se creen los salvadores de Puerto Wilkes. Eso invitan a la comunidad, a nuestras exequias y todo eso. O sea, nos amenazan directamente de muerte. Según el concejal, la sesión del 10 de junio con la que se buscaba aprobar un empréstito de 1.400 millones para la compra de dos retroexcavadoras, donde los cinco concejales se negaron, pero igualmente fue aprobado, sería el origen de la amenaza. Una sesión donde el burgomaestre pedía un endeudamiento para el municipio por 1.400 millones de pesos. La gobernación posee unos bancos de maquinarias y no nos metíamos a endeudar el municipio. Una fuente al interior de la alcaldía manifestó que la presunta amenaza ya está a disposición de la Sijín. Sin embargo, aseguró que muy seguido, contradictores a la administración aprovechan cualquier situación para generar este tipo de pánico que en la mayoría de los casos resultan no ser verídicos. Por el momento, los concejales manifiestan temor no solo por su vida, sino por la de sus familias. Canaltro.com